El tecladista original de los seraninos, Bérez, Tito Ávila, que está con nosotros esta noche, que viene a gastar todos sus hechos, los grandes músicos, los miretos. Espero que les damos un fuerte aplauso en esta noche especial, el tributo especial a los ricos. No, mi hijo. ¿Cuándo estás? ¿Y de nada? ¿De nada? ¿Siete veces? Cuando uno gana, no lo tiras. ¡Mierda, Tito! ¡Mierda, Tito! ¿Cuánto perdiste todo? Ahí está el tiempo. Ahí está el tiempo. Adiós, tío. 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 Y que hoy, hoy más que ayer, más que ayer, necesito tener que mirar nuestra larga de ser. Mujer, más que ayer, más que ayer, más que ayer, más que ayer, necesito tener que mirar nuestra larga de ser. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!